Las autoridades municipales confirmaron que el puente que comunica hacia Santa Cecilia y viceversa tiene un avance importante y para mediados del siguiente mes el paso estaría habilitado por la estructura que va a tener dos carriles. Esa estabilización pues lleva como unos siete días, en el momento que se chorree la losa de concreto pues también lleva por lo menos siete días de lo que es alcanzar la rigidez del concreto, ¿verdad? Posterior a eso se estarían haciendo algunos trabajos como es el paso peatonal de aguas arriba, hacerle un poco de pintura y mantenimiento al paso peatonal aguas abajo y esperaríamos que, habíamos dicho inicialmente que para finales de marzo ya estaría listo el puente. Bueno, estimamos que podría ser que si todo sale como va funcionando, más bien quizás a mediados del mes de marzo ya podamos tener listo el puente para dar la orden de inicio y empezar a darle la utilización, la operación del mismo. ¿En este momento en qué punto se encuentra la obra? En este momento nos encontramos, acabamos de terminar de colocar lo que son las losas de aproximación, las que se ven al inicio del puente, se está finalizando lo que es la armadura de la losa, por donde la losa de ruedo, ¿verdad? Aparte de eso también se están formaleteando lo que son las barandas tipo New Jersey, que son las que dividen los carriles y también la protección en el sector de aguas arriba, donde va a ir adosada un paso peatonal. Se estima que para tipo jueves, viernes, ya se pueda estar chorreando esta losa. También se estima que tipo jueves se pueda estar levantando todo lo que es la parte de la topografía para hacer la estabilización de los rellenos de aproximación del puente, eso es por donde van a ser el ingreso de los vehículos, tanto al sector del estadio como al sector de Santa Cecilia. Esto va al ancho de las dos losas del puente. El avance de la estructura es importante. Un 70%, un 70% del avance de la obra y ya lo que queda es algunos temas un poco más de detalle, ¿verdad? Este, pues aunque no parezca y no sea tan un detalle, ya la chorrea va a ser mucho más fácil. Una chorrea se puede hacer en uno o dos días, la armadura pues llevó más tiempo, entonces ya estaríamos hablando de detalles, de señalización, de demarcaciones, de las protecciones. Este puente es a dos carriles. Es un puente a dos carriles estructuralmente y cuando se va diseñando pues hay algunas cosas que van variando. Cuando inicialmente se pretendía que fuera una sola losa, después por temas de protección y demás y por el tema de los empates del puente nuevo con el puente existente, este, va a quedar dividido, pero debidamente identificado, tanto el carril de existente como el carril de aguas arriba. El carril del sector de arriba que lleva un poco más de curva, estaría quedando de cuatro metros y medio, lo que es la capa de rodadura y el carril existente pues con lo que existe, que son tres metros y medio. Esta obra vendrá a desahogar el ingreso y salida al ser una estructura a dos carriles.